Vamos a seguir grabando por aquí y resulta y pasa que yo pasé por el Starbucks y mi querido marido yo sabía que está pidiendo su café me dijo ahora entonces voy a seguir grabándole Le voy a seguir grabando por aquí A ver cómo va todo Que viva el amor del bueno Que viva el amor del bueno Ustedes saben Muy bonito Muy bonito Por aquí Muy bien Es de canada Es de solano Que buena que está acá Ahí está mi esposo usando la línea Aquí está siempre Me encanta hacer con las señoritas En el río este Hay muchas cositas ahí en Césped Así que me voy a aproximar Me voy a presentar un poquito de lo que hay por aquí No te han escuchado porque Como les digo Es un centro comercial Pero es abierto Y ya ustedes saben Transitar de vehículos y peatonal también Aquí está Césped Vamos a venir aquí a mirar al Este parque Aquí está el show Revolvante Vamos a visitar Aquí está Césped Aquí está Césped Aquí está Césped Aquí está Césped Para grabar Y me voy a hacer Césped Me encanta también Me voy a buscar mi pintalabio Un poco de que Una cosita en aquí Tapes a mi cariñito Y mi esposo padre Con mi esposo padre Tengo que darle mi cariñito En Césped Y mi esposo padre Tiene que estar acá Ya está la toda Christina vamos a ver hay parte de atrás de aquí de Sephora la situación es una mujer de Sephora es una mujer de Sephora y ella va a pasar a mi es una de las dos un otro es un cabello es un de nuevo Yus Best Real Colón y dice Yus Real Real Colón ves el col es un cabello es un cabello mami lo sé para que se ve en el escuento déjame darle tiempo a mi videito para grabar lo bien dice Persembalentine eh es un cabello 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 por allá hay muchos restaurantes no hay tiempo pero hay que ir hasta por aquí me encanta voy a ir dando tiempo a mi videito porque no sé si allá adentro hay no sé si hay música siempre hay música déjame hacer mi ahora tomaré un cosito por ahí hay música voy a hacer un poquito le voy a hacer un poquito le voy a también quitar la música uno le voy a quitar la música y 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 ahora voy a firmar por aquí miren aquí el centro comercial se lo voy a poner en un videito está lleno porque es domingo vamos a almorzar miren salud de familia salud de salud de miren este es el centro comercial que estamos es al aire libre miren lo hay hay diferentes en este letrero que está aquí hay diferentes tiendas pero hay otro del otro lado también miren aquí está chica y factory muy bonito está lleno está lleno afuera y dentro miren aquí voy a por ahí voy a ir ahora donde está la fuente para grabarle por aquí ay qué lindo ese residencial me encanta miren esas casas que bellas hay miren 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 lo hay este es el el nombre del centro comercial donde donde lo encontramos aquí en coco no cri está miren este es el centro comercial brome coco no cri miren aquí la fuente qué belleza miren qué bello las palmeras las palmeras espectaculares señores el que quiera hacer contenido tiene que ser diligente tenemos que hacer contenido donde quiera a mí no me digan que no pueden subir ay allá está el bus mirenlo allá está el bus donde quiera ustedes pueden esto es grandísimo aquí pueden adquirir pueden hacer hacer videitos para sus canales lo que tenemos que los videitos como mínimo que tengan ocho minutos pero si podemos señores vamos a movernos vamos a ser diligente vamos a hacer videitos para nuestros canales estoy cruzando aquí tengo que tener cuidado porque es transitable también los vehículos perdón y hay muchos negocios aquí paso para aquel lado también hay muchísimo negocio muy bonito que es ahora no sé yo para dónde se me fue mi esposo miren esta albu allá seguro que mi esposo trae en esta albu miren aquí está eso de TK battery está lleno no sé para dónde cogió mi esposo ahora ay déjame mirar para acá que no viene el vehículo ahora tengo que usar el paso y tener cuidado donde voy a pisar ya gracias a Dios con mis ejercicios mi talón se está mejorando bastante estoy haciendo los ejercicios que me mandó el médico y poniéndome la bota vamos a ver cómo funciona todo lo que yo le dije a él es que yo no quiero estar inyectándome ni mucho menos yo no voy a estar en eso entonces estamos esperando a ver qué pasa por aquí andamos no sé dónde anda dónde anda mi esposo miren aquí está el bus miren lo hay siempre está el bus es raro que no esté miren qué belleza de palmera miren díganme que no son bonitas la palmera miren miren qué belleza de palmera esa fuente ahí es hermosa miren es grande pero no puedo estar cruzando mucho por allá y por acá porque es una vía de automóviles ay aquí está séfora yo tengo que buscar unas cosas en séfora mira ahí está séfora allá tengo que ir a séfora no sé dónde está mi esposo yo creo que él cruzó de aquel lado no sé para dónde cruzó mi esposo voy a tener que ir de volverme para buscarlo creo que él está de aquel lado me dejó botada por estar mirando él también y yo grabando imagínense ustedes voy a ver para dónde anda él tengo que caminar al paso no puedo abusar así que esto viene muy bonito por aquí muy movido está haciendo un poco de viento pero ahora yo no sé para dónde para dónde cogió mi esposo me dejó botada me dejó botada él cuando ve el restaurante mi amor él deja cualquiera no sé para dónde anda ahora esto es una un restaurante también vieron ahí un restaurante para dónde cogió para dónde cogió mi esposo pero tengo que esperar para completar mi para completar mi video ya seguiré grabando voy a buscar a mi gonda lo tengo que llamar y 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